Doctora Cohen, ¿cómo le va? Buen mediodía. Un gusto para nosotros escucharla. Hola, doctora. ¿Qué tal? Bueno, muy gusto. Se ha dado a conocer de la situación de un incidente adverso en una de las pacientes a las que se les había colocado esta vacuna contra el coronavirus en forma experimental. Tenemos que decirlo en la fase 3. ¿De qué se trata cuando hablamos de un incidente adverso, doctora? Bueno, un incidente adverso es cuando sucede algo, una situación de salud que requiere que un paciente sea ingresado en el hospital, está en peligro de su vida o fallezca. En este caso es la primera, o sea, el paciente se ingresó al hospital, no sabemos quién es el paciente, sabemos que se está recuperando, sabemos que solo es un caso. Pero también sabemos que esta es la segunda vez que se pone una pausa al proyecto de investigación. Otra vez habrá sucedido otro evento que fue de la fase 2. Ahora, en la fase 3, dos tercios de los pacientes se le están dando la vacuna y un tercio se le está dando un placebo, que es una solución salina. Entonces, lo que sucede es que cuando, en este caso, un paciente de los voluntarios que recibe la vacuna o que está en el estudio debe ser admitido en el hospital, el equipo de investigación tiene que hacer una denuncia de un evento serio, un incidente adverso serio, a una organización, un cuerpo regulatorio de una agencia de medicamentos que se llama MHRA del Reino Unido, que hace dos cosas. Por un lado, se pausa la investigación porque hay que investigarlo. Entonces, ahora está empezando la investigación de ese efecto adverso y va a tardar unos días. Mientras tanto, el proyecto de investigación se para. Doctora, ¿se confirmó que esta persona no era la que recibía un placebo? Digo, no tenía una enfermedad preexistente, ¿no? Y en todo caso, no se sabe. Eso es todo lo que tiene que investigar, la investigación del efecto adverso serio. Si la persona estaba recibiendo el placebo o la vacuna, si la persona es de la primera fase, de la fase 2, de la fase 3, si la persona tiene una preexistencia, porque en la fase 3 ya se vio a personas con mayor vulnerabilidad, en la fase 2 eran personas sanas. Si tiene una preexistencia o si la complicación que desarrolló es nueva. Y si es una situación nueva, si es de la paciente o del paciente, podría estar relacionada con la vacuna. Ahora, a mí, si bien yo soy optimista de que esto se supere, de que la investigación... Yo sé cómo se hacen las investigaciones en el Reino Unido y son investigaciones serias y además se hacen públicas. Cuando nosotros tenemos un incidente serio que tenemos, ya sabemos que son lo que son serios en cada laboratorio o servicio del Nacional de Salud, tenemos que denunciarlo y hay veces que se ponen, se hacen siempre las investigaciones que son transparentes. O sea, eso nos deja la confianza de que se están siguiendo los pasos adecuados y de que si esta vacuna se aprueba, va a haber cumplido todos los pasos del protocolo adecuadamente, sin haberlo saltado. Ahora, me deja un poquito de preocupación, por otro lado, si bien quiero ser positiva, cuál es la complicación que este paciente tuvo. Y la complicación que este paciente tuvo es una mielitis transversa. La mielitis transversa es una inflamación de la médula espinal. La inflamación de la médula espinal, sabemos que puede ser una complicación rara que se puede producir en las vacunas. Pero además, este virus es un virus que es un virus neurotrópico, es un virus que entra, por eso se pierde el olfato, que le gustan, o sea, tiene como targets los vasos sanguíneos, el aparato respiratorio, el sistema nervioso también, los nervios periféricos. Entonces, sería, o sea, no puede haber sido porque la vacuna le produjo una infección, porque no es una infección. Son solamente ciertos componentes del virus atenuados, lo que se le da como parte de la vacuna. Pero mi preocupación es que, en realidad, si hay alguno de estos antígenos, que en una persona susceptible de desarrollar este tipo de complicaciones con la enfermedad, si se le dio la vacuna puede también desarrollar algún tipo de complicaciones como esta, por ejemplo. Es decir, que no lo haría cualquiera, sino que lo haría aquellos que tienen esa susceptibilidad. Y que, por supuesto, no sabemos quiénes son. De cualquier manera, bueno, creo que va a ser muy difícil para el equipo que investiga esto, completamente delimitar, delinear, separar, si esto es algo nuevo en esa persona, no relacionado con la vacuna, o si esto pudiera tener una relación entre la vacuna y la genética del individuo vacunado. Correcto. Doctora, la estamos siguiendo con atención, y usted sabe la expectativa que ha generado en el mundo la posibilidad de esta vacuna. Todos estamos ilusionados preguntándonos cuándo sale la vacuna, cuándo sale. ¿Esto qué implica? ¿Este parate qué implica? ¿Que se va a demorar mucho tiempo más? No que se cae el proyecto, pero que va a haber una demora muy marcada. Y la segunda pregunta tiene que ver con la consecuencia de esta reacción adversa. Usted esta mañana subrayaba en un audio que nos había enviado que habían caído las acciones de AstraZeneca. ¿Esto, inversión millonaria, tiene un impacto económico muy fuerte ante esta situación adversa? Sí, obviamente, imagínense que acá no solamente invirtió el Reino Unido y AstraZeneca, invirtieron muchos gobiernos, invirtió el gobierno americano, todos, y además no se invirtió solamente en Oxford, se invirtieron en muchas. O sea, acá está la vacuna, se está haciendo en Cambridge, se está haciendo en Imperial, está Pfizer, y el gobierno británico contribuyó con todos esos otros. Es decir que realmente sí, pero esta era, es uno de los candidatos a tener éxito, ¿no es cierto?, es esta vacuna. Así que bueno, me queda la esperanza de que esto sea un poco de enlentecimiento, porque obviamente hay una pausa, o sea que si tardan una semana en concluir la investigación, es poco, si tardan un mes, también es poco. Para la magnitud es lo que implica, ¿no es cierto?, la vacuna y en el transcurso de esta pandemia. Pero obviamente si esto se prolonga por más de unos días, se van a enlentecer los resultados finales de la vacuna, de la fase 3, porque obviamente si hay involuntarios, ahora según lo que yo leí, a dos tercios le están dando la vacuna, le están dando dos dosis de la vacuna. Quiere decir que le dan una y a las cuatro semanas le dan la segunda dosis. Entonces esas personas que se tienen que volver a vacunar, no se las va a llamar hasta que no esté esto resuelto. Quiere decir que sí, se va a enlentecer, pero va a depender de cuándo esté disponible el resultado del estudio de investigación. Doctora, la última pregunta por mi parte, si tienen que remediar esta situación, ¿significa que hay que volver al punto cero? ¿O pararnos por ahora en esta fase 3 significa que puede continuar luego de estos experimentos y estas investigaciones a las que usted hacía referencia que se están haciendo en estos momentos? Mira, si esta complicación de esta miuritis aguda se determina que es una complicación que es poco probable que sea vinculada con la vacuna y que en realidad es algo que es más del individuo que no tiene relación con la vacuna, la investigación debería seguir, debería continuar sus pasos. Obviamente que van a estar alertas que esta puede ser una de las complicaciones, ¿no es cierto? Ahora, si sigue, perfecto. Si no, yo creo que hay que volver a empezar, ¿no entiendes? Pero a lo mejor no va a ser esta vacuna, a lo mejor va a ser la vacuna de Pfizer o de Moderna, hay nueve vacunas que están en la fase 3. El problema, que también veo, tratando siempre de ser optimista, pero no descuidando todos los ángulos, es que pudiera ser que si esta complicación de esta vacuna comienza o es desarrollada a partir de la reacción del cuerpo humano a los antígenos de este virus, aunque sean atenuados o sintéticos las características, pudiera ser que lo mismo pueda pasar con otras vacunas que se estén desarrollando. Doctora, quería preguntarle por lo siguiente, porque es muy interesante... Esperemos que no. Claro, es muy interesante lo que está diciendo y la verdad que queremos sacarle el jugo a la entrevista. ¿Usted imagina que en el futuro, en algunos meses más, van a convivir dos vacunas, aunque no sean exactamente iguales, que habrá un menú de vacunas a los cuales la población mundial pueda acudir? Sí, yo pienso que sí. Pienso que la vacuna de Pfizer, Moderna y esta son las que van probablemente a llevar el liderazgo. Pienso que la vacuna de Rusia y China, la vacuna de China es muy cara y no se ha probado todavía. Y la vacuna de Rusia, bueno, yo sé que incluso acá decían en el Reino Unido, en el noticiero, en la radio, que médicos rusos no quieren darse la vacuna. Es decir, que genera un poquito de sospechas el escrutinio con el que se ha seguido todo el proceso de investigación. Pero sí, creo que va a haber probablemente varias vacunas. Y ojalá haya una, por lo menos con que una sea eficaz, estaríamos felices. Doctora Marta Cohen, muchísimas gracias por su predisposición al contacto directamente desde Gran Bretaña. Por supuesto, como siempre, valoramos muchísimo el aporte que usted siempre hace. Muy gentil, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias. Buen mediodía.